Génesis 42 Génesis 42 ¿Dónde venís? Dijeron, de Canaán, para comprar víveres. 8 O sea, que José reconoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron. 9 José entonces se acordó de aquellos sueños que había soñado respecto a ellos, y les dijo, vosotros sois espías, que venís a ver los puntos desguarnecidos del país. 10 Dijeronle, no, señor, sino que tus siervos han venido a proveerse de víveres. 11 Todos nosotros somos hijos de un mismo padre y somos gente de bien. Tus siervos no son espías. 12 Dijoles, nada de eso. A lo que venís es a ver los puntos desguarnecidos del país. 13 Dijeronle, tus siervos somos dos hermanos, hijos de un mismo padre, en el país canaño. Solo que el menor está actualmente con nuestro padre y el otro no existe. 14 José replicó, lo que yo os dije, sois espías. 15 Con esto seréis probados, por vida de faraón. No saldréis de aquí mientras no venga vuestro hermano pequeño acá. 16 Envía a cualquiera de vosotros y que traiga a vuestro hermano, mientras los demás quedáis presos. 17 Así serán comprobadas vuestras afirmaciones, a ver si la verdad está con vosotros. Que si no, por vida de faraón. Espías sois. 17 Y los puso bajo custodia durante tres días. 18 Al tercer día les dijo José, haced esto, pues yo también temo a Dios, y viviréis. 19 Si sois gente de bien, uno de vuestros hermanos se quedará detenido en la prisión, mientras los demás hermanos vais a llevar el grano que tanta falta hace en vuestras casas. 20 Luego me traéis a vuestro hermano menor, entonces se verá que son verídicas vuestras palabras y no moriréis, así lo hicieron ellos. 21 Y se decían el uno al otro. Hace que somos culpables contra nuestro hermano, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviésemos compasión y no le hicimos caso. Por eso nos hallamos en esta angustia. 22 Rubén las replicó. ¿No os decía yo que no pecarais contra el niño y no me hicisteis caso? Ahora se reclama su sangre. 23 Ignoraban ellos que José les entendía, porque mediaba un intérprete entre ellos. 24 Entonces José se apartó de su lado y lloró, y volviendo donde ellos tomó a Simeón y le hizo amarrar a vista de todos. 25 Mandó José que se les llenaran los envases de grano, que se devolviera a cada uno su dinero en la talega, y que se les pusiera provisiones para el camino. Así se hizo con ellos. 26 Ellos pusieron su cargamento de grano sobre los burros, y se fueron de allí. 27 Al ir a hacer noche, uno de ellos abrió su talega para dar pienso a su burro, y vio que su dinero estaba en la boca de la talega de grano. 28 Y dijo a sus hermanos. Me han devuelto el dinero. Lo tengo aquí en mi talega. Se quedaron sin aliento, y se miraban temblando y diciendo. ¿Qué es esto que ha hecho Dios con nosotros? 29 Llegaron donde su padre, a Canaán, y le manifestaron todas sus aventuras, diciéndole. 30 El hombre que es señor del país ha hablado con nosotros dudamente y nos ha tomado por espías del país. 31 Nosotros le hemos dicho que éramos gente de bien y no espías. 32 Que éramos doce hermanos, hijos del mismo padre, que uno de nosotros no existía, y que el otro se encontraba actualmente con nuestro padre en Canaán. 33 Entonces nos dijo el hombre que es señor del país. De este modo conoceréis y sois gente de bien. Dejad conmigo a uno de vosotros. Toma lo que hace falta en vuestras casas y marchaos. 34 A buscarme a vuestro hermano pequeño. Así conoceré que no sois espías, sino gente de bien. Entonces os entregaré a vuestro hermano y circularéis libremente por el país. 35 Ahora bien, cuando estaban vaciando sus talegas, he aquí que cada uno tenía su dinero en la talega, y tanto ellos como su padre, al ver las bolsas, sintieron miedo. 36 Su padre Jacob les dijo. Me dejáis sin hijos, falta José, falta Simeón, y encima vais a quitarme Benjamín. Esto acabará conmigo. 37 Dijo Rubén a su padre. Que mueran mis dos hijos si no te lo traemos. Confíalo a mí y yo te lo devolveré. 38 Replicó. No bajará mi hijo con vosotros, pues su hermano está muerto y solo me queda él. 39 Si le ocurre cualquier desgracia en ese viaje que vais a hacer, entonces haríais bajar mi vejez con pena al Seol. 39 40 40 40 41 41 43